¿Cuál fue la segunda cuerda? Los mozos dejaron de servir, la gente dejó de comer, silencio espantoso, yo no sabía qué decir, entonces se me ocurrió decir, mamá siempre me decía que un día me iba a pasar una de estas cosas, y cuando dije esto a la gente una carcajada como si hubiera contado una cosa de otro mundo, entonces yo dije, ¿a qué está el negocio? Me di cuenta que la cuestión era contar cosas, pero cosas que estuvieran identificadas con lo que estaba haciendo, con la escalera, con el equilibrio, con los malabares, con mi padre, con el circo, con el burro que tenía mi padre, con todas las cosas de circo y empecé a tocar ese asunto. Con el violín, me acuerdo que le contaba un chiste que me gustaba mucho, cuando yo debía tocar bien decía, esto no le dan importancia, pero gracias a este violín al principio yo me defendí mucho porque vuelta a vuelta tenía que empeñarlo. Le empeñaba tantas veces el violín que el hijo del prestamista tocaba el violín mejor que yo. Gracias.